Ya vine tía Que bien hijito, entra Ay no, ahí viene mi primito y este mucho me trata mal ¿Qué pasó insecto? Mamá yo no quiero jugar con Larín, el mucho me trata mal No, eso no lo creo, si es el hijo más bien portado que tiene tu tía Yo sabía que usted no me iba a creer mamá, pero para que me crea, escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga, usted va a escuchar bien como él me trata Va, está bien Ay, se me acabó la pizza, pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua para que te bañes, porque al parecer no te han bañado Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? Tía, yo no te creí así Larín, en esta vida no tienes que creerte más que las demás personas Tienes que saber que todos somos iguales y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos con las demás personas Sí tía, tienes razón, no lo vuelvo a hacer No, no lo vuelvo a hacer